Aquí está la bartera idolaterrada La enseñanza que Belgrano nos llevó Un mundo triste a patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que el mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha y victoriosa La cima de los Andes es calor ¡Gracias! Aquí está la bandera que un día en la batalla Que le voló triunfar Y llena de orgullo y bizarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Nos delgando sublime majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso Libertad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!